Hola reyes y reinas, bienvenidos una vez más a Age of Empires 2 Definitive Edition. En esta ocasión nos encontramos en la campaña de Moctezuma, y claro está en su tercer escenario, Kexacoatod. Y entonces, no siendo más, vamos a ver qué sucede. Antes de leer los objetivos, les tengo un dato curioso respecto a este escenario, y se sabe que en 1519, Hernán Cortés, los españoles, firmaron una alianza con los Tlescalas, o Transaltecas, que permitiría destruir a Tecnoticlán. Entonces, ese es un beta de Drea. Este escenario es totalmente verídico en la parte histórica. Ahora sí, como objetivo de hoy, tenemos derrotar a los Transaltecas. Bueno, esperemos a ver qué. No conocemos las intenciones de esos españoles. Por ahora, nuestros enemigos son los Tlaxcaltecas. Ok. Vamos, aprovechemos eso. Ahí tenemos esta persona. No. Tenemos aquí un aliado muy bonito, muy bello. Pero no está tan bien preparado como nosotros, quizás. No, necesitamos más personas dedicadas a la madera. Aquí podemos seguir construyendo. Acá hay unas montañas que pueden servir de protección para nosotros. Aquí no sé qué habría. Habría. Pero es importante saber esto. Aquí, ¿para qué tenemos esto? Buena pregunta. No lo entiendo. Vamos a continuar creando algunos aldeanos. Tenemos 45. La capacidad máxima en esta ocasión es de 100 personas. Tenemos aquí a los Tlaxcala. Lo cual no me gusta. No me gusta. Porque eso quiere decir que los van a atacar muy pronto. Y no van a sobrevivir. Los españoles atacan a nuestros aliados en Tabasco. Acudamos en su ayuda. Pero, ¿qué podemos hacer? Vamos a hacer mucho que digamos. Bueno, aún vamos a crear algunas unidades. Y trataremos de pasar por ese lado y defenderlos, quizás. Si es posible, evidentemente. Pero no. No creo que sea tan fácil sobrevivir a un ataque de los conquistadores. Bien. No, no. Necesitaremos de aquí. Bien, 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 bien. Ejército. Vamos, vamos. Eso es lo número uno. Van a ayudar. Van a ayudarlos aquí. No creo que resistan mucho tiempo, la verdad. Los de Tabasco. Sin embargo, aquí seguiremos construyendo esto. Yo creo que tenemos que ser... Nuestros mensajeros confirmaron que España y Tlaxcala se aliaron en nuestra contra. Ahora tendremos que luchar contra ambos. Ahora, eso es lo que les había comentado. Respecto a ellos. Aquí podríamos cerrar. Es más, voy a utilizar uno de estos. Los ejércitos españoles son peligrosos por las bestias que usan para combatir. Si pudiéramos capturar esos animales, los españoles no serían una amenaza tan grande. Bien, gracias. Gracias por la información. Y voy a tapar por acá ahorita, dentro de un rato. Listo. En este corral guardaremos los caballos capturados de los españoles. Ok. Lo tendré en cuenta. No, no podemos hacer nada. Literalmente son extremadamente fuertes. Bien, bien, bien. Vamos a destruir este. Creo que han sobrevivido. Han sobrevivido al ataque. Nuestros aliados han sobrevivido al ataque. Ok. Ok. Vaya por Dios. Creo que no fue suficiente. Va a volver aquí. Y va a crear muchísimos aldeanos. Eso es importante. Oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Vamos, vamos, vamos. Ustedes pueden. No vayan a... No, no, no se dejen. Bien, 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 bien. Atáquenlo, atáquenlo. Centro urbano lo puede atacar. ¿Por qué no lo ataca? ¿Qué? Resistan, resistan. ¿Cómo vamos? Bien, 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 bien. Amigos, aquí, aquí, aquí. Vayan, vayan, vayan. Ustedes pueden, ustedes pueden. Quedó en uno ese aldeano. En uno. Ok. Tenemos diez personas dedicadas a la comida. Que sean muchos más. Espero. Bueno, aquí tienen los de Tabasco o algo. Quizás podramos, pudiéramos darle algo de comida, quizás, para que sobrevivan. Porque a futuro son gente importante que tenemos que salvar para nuestro lado. Bien, 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 bien. Vuelvo aquí. Necesitamos buscar oro. Bueno, en este caso tenemos piedra. Estamos en la última edad. Ok, tenemos a nuestros queridos amigos, los aztecas. Aquí con esto. Creo que debía haber creado más bien esas unidades. Hubieran sido mucho más útiles. Que las otras que les comentaba hace un rato. Para nuestros... Ah, ok, ok, ok. Nunca cerró esto. Terrible. Ok, Cortés está muy avanzado. No podemos permitir que avance tanto. O al menos tratar de hacer algo al respecto. El problema es que estamos un poco atrasados. Aquí tenemos oro. Aquí tenemos un poquito de oro. Pero no mucho. Este día, esto va a ser un momento de tratar de extraer de nuestros enemigos el oro. Pero quizás podamos ir contra Tlaxcala. Destruirlo. Y de esa manera poder llegar hacia el otro. Que nos están comentando aquí. A ver, ¿puedes pasar? Ya, ya. Y por aquí podremos cerrar en este sector. Precisamente es el que estaba viendo. Este es muy peor. A ver, vamos a dejarlo un poquito más bonito. Exacto. Ya de esa manera no van a poder pasar. ¿Qué es lo que suena? Listo, listo, listo. Como ellos van en caballos. Nosotros tenemos la posibilidad de andar con estos amigos aquí. Ok. Ajá. Ahora necesitaremos... Una cuantiosa cantidad de personas aquí. ¿Por qué me pasaron? Ok, vamos a llevar algunas unidades. Hacia aquí. Y estos acá no pueden hacer mucho. Sin embargo, sin embargo, lo que puedo hacer aquí es construir un muro de piedra. Ay, no. No se puede, no alcanza. Si bien es lo que acabo de ver. Qué asco. Venga, 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 venga. Usted lo que va a hacer es construir esto. Para no permitir la entrada de nuestros enemigos. Ahí vamos bien. Venga, bebé. Bien, ahora se van a acercar aquí. Oh, no, no, no. Mejor ustedes. Vengan aquí. Vamos a comenzar a construir hasta el límite que nos quede de comer. Yo sé, me estoy demorando ya mucho. Pero lo que tengo en mente. Ya avanzaron hasta la edad imperial. Eso lo hace más complejo de lo que aparece. Listo, bien. Bien, bien, gente. Podemos mejorar esto. El arado pesado. Nos hace falta esto otro. Cierra de arco. Nuestra querida amiga está ahí. Usted va a construir una puerta por este lado. La escala como vamos. Digo, Tabasco. Bien, bien. Ahora me gustaría hacer el mismo truco, cochino. Y es enviar bombarderos para destruir todo lo de ellos. Pero primero, 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 primero. Vamos a ver si podemos... O primero luchamos contra los españoles. También ir contra los españoles sería una muy buena idea. Pero nos agotaría más en recursos. Ok, tenemos una persona acá. Venga, usted vaya también a la piedra. Necesitamos construir más. Ya, ya tenemos 45 personas dedicadas a esto. Así que voy a construir acá... Unas cuantas casas. Y volver. Aquí ya estamos full. Avanzados. Aquí podemos mejorar a rotación de cultivos. Sin embargo, aquí tenemos esto. A ver, Cortés. No vas a pasar. No vas a pasar. Nosotros estamos aquí. Creo que lo ideal sería... ¡Oh, miren esto! Miren, miren. Los que nos trajeron los reyes. Acá hay muchísimo oro. Muchísimo oro. Eso sería bastante útil. Me gustaría saber dónde están mis... Ambos. Acá están. Vamos a venir hasta aquí. Vengan, vengan hasta acá. Vengan hasta acá. Yo sé que debe haber un método fácil de llegar ahí. Así que voy a hacer lo siguiente. Acá vamos a llegar a ese pedazo. Vale, pasa. Pase, pase, pase. Ven acá. Aquí tenemos nuestro amigo. Que ya en un momento va a cerrar esa puerta. Es un pequeño sacrificio. Ahí está. Bien, 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 bien. Ahora, ¿qué podemos hacer? No solamente nos hace falta esto. Creo que necesitaremos 10 personas dedicadas a eso. Usted volverá. Aquí, a la piedra. A la piedra. Venga. Eso. Bien, bien. Rápido, rápido. Vamos a capturar esos caballos. Supongo que nos dará alguna... Destreza o que nos dará alguna habilidad extra. ¿Qué es esto? ¿Listo? Vamos, vamos. Tabasco, por favor, sobrevive. Tú eres como el tapón ahí que nos va a permitir... seguir avanzando en esta parte. Venga, venga, venga. Vamos, vamos. Vamos a entrar. Aquí hay muchísimos caballos. Muchos. Espero que puedan ser convertidos. A ver. Bien. Ahora vamos a acercar los alcanzazones. Vamos, vamos, vamos. Vamos, caballitos. Vamos, caballitos. Necesitamos 20 caballos. Venga, venga, venga. No, no, no sigan peleando. Ayúdenlos. Ayúdenlos un poco. Necesitamos ese espacio. Bien. Los caballos. Ya pueden pasar. Destruyamos esto. Y vamos a ir a este lado. Ahora aquí nuestro amigo... No. Caballitos, vengan aquí. Ahora sí. Nuestro amigo va a cerrar este sector. Armada, ven. Ven. Ahí va. Los de Tabasco están luchando fuertemente contra los españoles. Yo creo que nuestro siguiente ataque va a ser eso. España. Antes de destruir a los de Tlaxcala. Tenemos 8 caballos capturados. Tlaxcala. Es un montón. Es un montón, pero... Nos sigue teniendo... Va a ser un pequeño problema, entonces... Por ese lado. ¿Dónde puede haber más caballos? Y rescatamos todos los que habían. Supongo que aquí... Habrá más unidades de estas. Bien. Ya tenemos bastantes recursos. Así que lo que voy a hacer es enviar a unas cuantas personas acá. Arreglamos esto. 8. Y ahora sí. Vamos a ir... Aquí, aquí. Vamos a desarrollar esto. No, no, no. Deberíamos esperar hasta desarrollar nuestro primer castillo. Y después sacar con esas personas que estaban en el castillo. Y atacar esas. Aquí no hay nada. Nada, nada. Bien, mi querido amigo Tabasco. A ustedes les está yendo bastante bien. Así que ahorita los voy a mover hacia esta zona. Construiremos el castillo por aquí o por acá. En alguna de estas zonas. Para poder comenzar a hacer unos varios ataques. En realidad, la mejor zona de construcción del castillo sería ese. Porque también evitaríamos los ataques de los barros. Así que importantísimo ese... Ese punto. Aquí, ¿qué tenemos? Tenemos a un enemigo. Sí, que está persiguiendo a nuestro aliado. Y este entró hace un rato. Y está pastillándonos. Verdaderamente pastilloso. Tenemos 20 personas dedicadas a esto. No, no, no. Vengan acá, vengan acá. Vamos a quitar esto. Y vamos a dejarlas. Exactamente, exactamente. Miren, ¿qué tenemos aquí? Pase, 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 pase. No se dejen matar. Aquí el truco es que ellos no van a poder pasar y se salvaron ahí por ese lado. Ahora, vamos a atacar a este hombre. Y con lo que tenemos aquí. Vamos a ir a devolverlo. No se nos olvide. Que tenemos acá a este hombre. Vengan acá. Te van a construir esto. Pero el castillo... Opa, 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 opa. Ven, ven, ven. Tranquilos, tranquilos, tranquilos. Tranquilos. Vamos a sacar algunas unidades más. Bien, 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 bien. No, no nos van a pastillar, no nos van a pastillar. Pero antes de eso, vengan acá. Y van a construir un castillo acá. Justamente aquí donde están nuestros amigos. ¿Qué van a pasar por todo este lado? Pero bueno, no. No es grave, no es grave. No, vuelvan, 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 vuelvan. Vuelvan, ven, ataca esto. Vamos a cancelar la construcción de esto por ahora. Ok. Ok. Sáquelo. No, no, no. Se vio. No, no, no. Ataquen eso. Ese querido amigo ahí. Bueno, nos mataron algunos. Lo cual es un fastidio. Terrible fastidio. Creo que vamos a desarrollar algunas unidades más. Vuelvan aquí a la parte. De tal manera. Las bestias y armas de los españoles son más poderosas que nuestros guerreros. Hemos perdido Tabasco. No puede ser. No puede ser. Ok. No pudimos salvarlos. Y fue en un tantico que fueron destruidos. Y toca aprovechar eso. Porque ahorita van a comenzar unas grandes cantidades de ataque. Ustedes van aquí y van a construir un castillo por acá. No puedo, no puedo. No puedo construirlo. Bueno, por acá podría construirlo. Sí, sería útil. Sería útil. Venga acá. Terminen eso. Y ya vamos a comenzar el ataque. Tenemos esto al 100%. Tenemos algún amigo por acá. De la madera. Sí, sería útil. Vamos a construir esto por acá. Acá. Y pata. M, ven. No fastidies. No fastidies. Bien, bien, bien. Tendremos que construir ese castillo como sea. Significa como sea. Y el primer objetivo que vamos a hacer. Es poner el castillo acá. Y después a este. A este lado. Vamos a destruir esta casa. Por ahora momentáneamente. Ah, no, pues, genial. ¿Con tontos o qué? Bueno, tenemos poco tiempo antes que los guerreros de ellos puedan hacer algo contra nosotros. Ah, no, miren. Podemos hacer algo interesante. No podemos hacerlo. No, 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 no. Vengan acá. Ah, no hay. Voy a construir el castillo ya mismo. Y van a venir acá. Lo bueno. Ténganlo, tengan eso en cuenta. Y que lo bueno. Por ahora. Ok. No teníamos tanto en cuenta. Vengan aquí. Ustedes van a hacer algo ahí interesante. Porque qué más pueden hacer. Puntos es que tenemos que regresar aquí. A la tarea. Vamos, cañones. Ok. Eso es malo. Eso es malo de acá. Vale, 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 vale. No me gusta nada para nada esto. Vamos a ver si piden otro. Sí. El problema es... Es eso. Y tiene muchísimos, muchísimos ataques. Ok. No podemos hacer mucho que digamos. Vengan acá. Ustedes van a atalar esto. Por ahora. Con eso vamos a construir algo. Los españoles tienen todas las de ganar en este punto. Vamos a ver si podemos construir otra. Oh, ya se retiraron. ¿Pero que se retiraron? Bien, 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 bien. Van a ir hacia otro lado. Ok. Aquí ya entraron. Por este lado. Vaya, vaya, por Dios. Vamos a mejorar a estas unidades. Construir otras de estas. Y tenemos a nuestro querido amigo. Acá. Tenemos para el 7200. En el material tienen más cuatro de ataque. De tal vez tienen más uno, más uno de rango. Bien. Y ya. Opa. No, no. Acá, acá, acá. No, 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 no. Así, hielo. Y así en este. Deja a veces. Bien, 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 bien. Ya se retiró. Ya se retiró. Vaya, por Dios. Aunque ese era su plan, eh. Ahora sí. Vamos a reunir nuevamente nuestro ejército. El problema es el oro. El oro es nuestro problema. Y lo que tenemos aquí es un hermoso petardo. Petardo, petardo. ¿Qué es lo que voy a hacer? Vamos a llegar aquí. Vamos a venderlo por oro. Primero que todo, vender, 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 vender. Listo, vendimos muchísimo. Espada de ching de mandoble. Pero quién es más fuerte? Los. Aguares. Cierta unidad de fuerte y fuerte. Única de los débil versus caballería. Y arqueros. Ok. Ya somos débiles contra eso. Lo cual no me gusta y no impara nada. Pero podríamos utilizarlos en un momento. Para construir otro castillo. Vamos a comprar. Vamos a comprar. Bueno, vendamos más. Y vendamos esto también. Y para eso está bajando. Está aquí. Pues necesito algunas unidades. Estas. Van a proteger esta zona. De nuestro querido amigo. Y vamos a construir un castillo aquí. En este punto. Bueno, espero puedan pasar. Pero ya eso sería importantísimo. O si no, pues no, no, no pueden pasar. Eso es triste por este lado. Y todas las personas que estaban aquí ahorita en la madera. Van a volver acá con el oro. Vengan aquí. ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? No sé. Vamos a parar por este lado. Vamos a proteger aquí. A nuestros queridos amigos. Eso es importante. Primero que todo. Oh, terminé de subir esto. Todos ustedes van ahorita a ir a la parte del oro. Tenemos... Estoy averiguando si tenemos... No lo veo. Por aquí. Esto que nos da a nosotros... Mayor fuerza. Bien. Vamos por acá arriba. Bien. Tenemos Trebukech. Los Trebukech... Son excelentes armas. Pero... Tenemos que... Creo que reforzar esta parte. Y esperar a que nos ataquen nuevamente. No. No creo que sea la mejor solución. Así que voy a mejorar lo máximo que pueda de nuestros amigos. Para que... Tengamos un ataque más efectivo contra los enemigos que tenemos en esta parte. Vamos por aquí. Bien, bien, bien. Ahí están generando oro. Y necesitaremos algunos Trebukech. ¿Cuántos? No sé. Pero lo que voy a hacer ahora... Es... Es coger todos estos. Y llevar treinta unidades. Bueno, con treinta unidades yo creo que es suficiente. Con esto... Con esto deberíamos atacar... Más bien, antes del Tlaxcala deberíamos atacar a Cortés. Cortés es muchísimo más fuerte que nosotros. Entonces... Es un punto que tenemos que tener en cuenta. Vaya por Dios. ¿Por qué todos entran por acá? No, no, no. No, 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 no. Acá, 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 acá mismo. Acá mismo. Aquí mismo. Aquí mismo. Terminamos acá. Bien. Ah, ok, ok, ok. Yo dije como, ¿qué pasó? Pero no, por ahora estamos bien. Excelente. Excelente. Aquí tenemos a los otros guerreros. Vengan para acá. Y acá tenemos algunos amigos. Déjenlo que pase, déjenlo que pase. Vengan acá, por dejar esta parte. No voy a... Pueden por favor volver a la zona donde estaban. Gracias. Y ahora volvemos aquí. Donde teníamos la parte de refuerzos. Eso. Se está mejorando. Construyamos unos cuantos. Acá otros cuantos. Eso nos dará la ventaja táctica. O al menos el ataque más fuerte de todos. Y eso es lo que nosotros necesitaremos. ¿Por dónde debemos llegar? Aunque podremos atacar también a Tlaxcala. No, pero... Nuestro objetivo es son los españoles. Es tener eso como objetivo. Vamos a... No dejarlos crecer por ningún motivo. Y cuando digo ningún motivo, eso es ningún motivo. Bien, tenemos aquí a estos amigos. Que los número uno. Los número uno. Esto se ha cerrado. Bien. Bien, bien, bien. Esto sigue acá. Sí, amigo mío. Sí, ven acá. Se van a atalar acá en esta parte. ¿Por qué? Porque necesitamos amplitud. Amplitud. Queda uno. Falta uno. Falta uno nomás. Bien. Lo que podemos hacer también es limpiar un poco la zona enemiga. Bueno, vamos a atacar ya que lo tenemos aquí tan cerca. Y este, los número dos. Ataquen esto. Wow, es que lo aniquilaron. Aniquilaron este pedazo de oro. Que tenían ellos ahí en ese sector. Vamos, ataquen, ataquen. Son muy fuertes contra la caballería. Pero extremadamente fuerte. Opa. Una parte vaya allá. La otra vaya a pelear contra esto. Y vengan acá. Aparte. Ataquen aquí. Vamos a regresar aquí en este sector. Estos hombres tienen bastantes cositas que pueden ser interesantes. Entre ellas. Que tienen bastante oro. Que se les puedo expropiar. Expropiar. Eso. Bien. Bastidiosos. Hace un rato ustedes estaban ahí. Ya no más. Vamos a atacar esto. Vamos a ir yendo por este lado. Y después nos enfrentaremos justamente a este sector. De los cortes. Venga, venga. Ajá. Miren esto. Primero este. Ustedes tienen un castillo muy fuerte por esta parte. Ajá. Se me dio el castillo. Ahí está. Vengan. Destruyan esa parte. Vamos a irnos un poco atrás. No quiero que destruyan. Nuestro querido mercado. Listo. No, no, no. Venga. Venga, por acá. O bueno, no importa si lo destruyen realmente. Tenemos suficiente oro que le acabamos de sacar a los enemigos. Creo. Lo importante aquí es destruir todo rastro enemigo en esta parte. Su dedicación ahorita es solamente atacar a los enemigos. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Este mina fastidia no le gusta? Ahí es que un rifle. Vale. Así que eso le va a hacer bastante daño. Y nuestros enemigos van aquí a atacar a esta parte. Vaya por Dios. A ver, por favor. A ver, por favor. Vengan acá. Vengan aquí. Vamos a construir justamente en esta zona. Vamos por acá. Listo. Tlaxcala cayó. Vamos a volverlos aliados. Por una simple razón. Y esto es para que no destruyan el centro. Ahora vamos a volver. Otra pregunta. Aquí viene una pregunta de la preguntadora. Podríamos vender suficiente oro. Bueno, esto es para poder comprar los ojos. Sí, podríamos hacer eso. Vengan acá. Un momento. Vayan aquí. Estos se están tratando de repartir. Excelente. Venga que ustedes vienen aquí justamente a pelear conmigo. No, nada más los tengo al 100%. Vaya, 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 vaya. Cortés y sus amiguitos. Vayan moviéndose. Vamos a utilizar algunas unidades extras. Por aquí. Para fastidiar a nuestros enemigos. Vamos pasando. Lo ideal sería... Llegar lo más lejos. Destruir eso. No, esperen un momento. Esperen un momento. Esperen un momento. Lo sabía, lo sabía. Venga, acérquense acá. A los barcos. Cuando puedan, atáquenlos. Yo sé que eso vamos a sufrir un poco. ¿Cuánto le queda a ese barco? Bien. Bien, ya le queda poco. Listo. Estos barcos fueron destruidos. Ahora sí. Vamos a volver con nuestros amigos. Atacar esto por acá. ¿Qué tenemos? No tenemos nada. Estas unidades podrían quedarse. Bien. Son exclusivas para proteger. Miren, ya podemos comprar. Es más. Ya podemos comprar los ojos. Para verlo todo. Bien. 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 ¿Dónde hay más caballitos? No hay más caballitos. Ok. Primero los mojos. Ay, por Dios. De verdad. Vaya, 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 vaya. Le dicen dos fastidiosos. Lo he perdido es que son fuertísimos. Bueno, pensé que no se iban a atacar. Bueno, no fue así. Al parecer no fue tan curioso ese ataque. Vengan, vengan, vengan. No van a resistir por mucho tiempo más. Ahora ataquen esto. No queda ahí. Ah, ok. ¿Cuál va? Vuelvan, vuelvan, vuelvan. y seguramente esto va a atacar a nuestro amigo no lo sabía son tan predecibles españoles destruyan todo, ahora vamos a ir por el centro urbano que es un medio de protección en esta zona después pasaremos por acá y destruiremos su castillo etc los aldeanos atacan a esos enemigos nuestros queridos amigos españoles están comenzando a caer tanto como sus edificaciones como sus bandeas vaya por eso ah, alcanzó a destruir uno wow, quedan cuatro vamos a atacar a estos enemigos acá en esta parte si, el problema es que tenía seis sigan atacando sigan atacando sigan atacando todos los aldeanos que encuentran los aniquilan ahora los número dos van a atacar aquí este el sector vamos a destruir esto mientras tanto como por diversión aquí que tenemos aquí que tenemos solamente partes acá y amigos no es tan grave no es tan grave pero tenemos la posibilidad de un ekn muy fuerte la Holiday que tenemos lo demás bien 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 diviértase un poco con esos aldeanos aquí que tenemos hay un montón de caballos Y aquí también Ahora vayan con este Ahora vayan con este otro Y atacan estos Ataquen los aldeanos No dejen que escapen Y los muros Van a ir moviéndose Esperen un momento ¿Cómo pudieron entrar aquí estos bancos? Aquí no hay nada Un error del escenario quizás Ven acá Después podemos seguir atacando esta parte Pero nos tiene sin cuidado Porque aquí Vamos a por favor Ok Venga no huyas Venga no huyas Venga no huyas De esta otra parte Excelente Me van atacando Ahora sí Van a atacar esto Del castillo Y estos caballitos que tenemos acá Vamos a dejarlos en esta parte Son siete más Diría que faltarían Unas cuentas más unidades extra Ahora quedamos con la mitad del ejército Pero ya los españoles No tienen mucho que hacer Pues afecta a nosotros Epa 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 Bien 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 acá Casi vieron la existencia Hemos capturado diez caballos españoles Estamos a mitad en nuestro objetivo Ok yo dije como ¿Qué? ¿No eran 20? Pues sí Obviamente Vamos Acá esto Ay no Aquí vinieron más Vamos por acá Y vamos a atacarlo Bien 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 Perfección mis queridos amigos Vengan aquí Vengan acá Van a destruir esto Esto Vamos aquí Con nuestros enemigos No Nuestros enemigos son estos Nada más Son los más fuertes que tienen estos Estos compaches A ver A ver si los matan a todos Sería excelente Bien Bien Venga Esto ya es A ver si los podemos destruir Por favor Gracias Vamos a destruir esto Y ya vamos a volver Tenemos estos compadres Aquí Atáquen Atáquen ¿Qué son nuestros? Señores Son nuestros Vengan hasta acá Ahora ¿Dónde está el resto De los caballitos? Vengan acá El problema es este Exactamente Hay unidades dispersas Por otros lados Pero no sé si ya Simplemente Simplemente Matando los últimos Aldeanos Que quedan Ya podríamos hacer algo Son bastante fuertes Vamos a averiguar Este es lo que hace Cuando llegan Capturas Una cantidad Razonable De Caballitos Acá hay una unidad Acá hay otra Ahora que tenemos Todos los caballos De los españoles No podrán enviar A sus mortíferos Caballeros Y conquistadores A la batalla Ok Hemos derrotado A los tlaxcaltecas Y frenado El avance español Pero me temo Que aún no se ha producido La batalla final No señor Guerrero Esteca No se ha producido Pero pronto Pronto Gente Hemos ganado Este hermoso Escenario Espero lo hayan Disfrutado tanto Como yo Y nos veremos En la próxima batalla O Punto histórico De Age of Empires 2 Bye bye